Hola bodegueras y bodegueros, bienvenidos a la bodega El Asador. Mi nombre es Piero Gurra, conocido en redes sociales como Smoke & Grill. Y hoy les voy a presentar una receta de estomaquillo, un corte bien chileno, pero al estilo Texas Barbecue. Y lo vamos a hacer en nuestro cilindro ahumador de Mr. Grill. Vamos con la receta. Bueno, vamos a preparar nuestro wrap con sal rosada. Vamos a mezclar tres partes de sal y una parte de pimienta negra molida gruesa. Es importante que sea gruesa ya que la pimienta molida fina es un poco más fuerte. Estamos haciendo una pequeña limpieza a nuestro estomaquillo, ya que debemos rebajar un poco la cantidad de grasa para que no sea una barrera para el humo. Recuerden que esta es una receta ahumada. Otra parte que tenemos que realizar es sacar la membrana que viene pegada a los huesos, ya que esto nos permite que el humo pueda penetrar un poco más en la cama. Estamos aplicando el wrap que preparamos. Por el lado del hueso, pónganle harto porque le cuesta bastante tomar sal aún a los cortes con huesos. Súper importante es para este tipo de preparaciones manejar la temperatura. Para eso vamos a ocupar un termómetro con sonda que va a estar en todo momento al interior de nuestra carne. Ahora lo vamos a llevar a nuestro cilindro ahumador Mr. Grill, el cual en este momento tiene 150 grados Celsius. Vamos a poner una bandeja con agua, la cual nos va a aportar humedad y va a funcionar también como difusor del calor. Recuerden que cocinamos a baja temperatura. Nuestro estomaquillo llegó a 72 grados internos. Tiene el color preciso para envolverlo en papel aluminio y continuar la cocción. Papel aluminio, varias capas y vuelve al ahumador. Una parte súper importante y la más difícil. Tenemos que sacar nuestro corte pero tenemos que dejarlo reposar. Después de este golpe de calor amigos, la hidratación. Ya amigos, pasaron 45 minutos de reposo. Vamos a cortar nuestro estomaquillo. Vamos a cortar nuestro estomaquillo. La parte de la tapa de arriba. Podemos ver un bonito anillo de ahumado. Esto es lo que conseguimos con la cocción a baja temperatura. Vamos a armar un buen chacarero con tapa de barriga. Tenemos nuestro chacarero, vamos con el italiano. Y así llegamos al final de nuestra receta. Sigan las redes sociales de La Bodega del Asador, suscríbanse al canal de YouTube y visiten la página web. Nos vemos en un próximo capítulo.